Este es un mensaje de Espreso Talks. Hola, bienvenido a un nuevo Espreso. Soy Sergio Telles y quiero compartir contigo un sencillo y corto mensaje que será de bendición en este día. Una de las cosas más difíciles en nuestra vida es cambiar esos malos hábitos. Una persona que no come saludable, cambiar esos malos hábitos cuestan. Cuesta dejar ciertas cosas que por años hemos hecho de cierta forma y de un momento a otro cambiarlas nos cuesta. Para cambiar algo en nosotros es necesario estar dispuestos. Y la palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 12 verso 2 dice lo siguiente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y quiero hacer una pausa ahí. Más bien dejen que Dios los transforme. Y es muy difícil que Dios pueda hacer una obra en nosotros cuando no le damos a Él esa oportunidad o esa llave para que pueda entrar y hacer su obra en nosotros. Y digo que no le damos esa oportunidad a Dios porque nuestros pensamientos están tan arraigados. Nuestra manera de pensar y de ver las cosas que por años hemos traído desde nuestra casa, desde nuestra crianza, en la forma en como hemos llevado la vida y nos ha funcionado algunas cosas. Y creemos que esa es la única forma. Pero Dios nos ha dado eso que se llama albedrío, que es la capacidad de actuar según nuestra propia voluntad. Y somos nosotros los que hemos alimentado esa manera de pensar, esa forma de hacer las cosas que por años las hemos llevado de cierta manera. Y Dios hoy nos está llamando a que le demos esa oportunidad de transformarnos en personas nuevas. No porque ahora hablamos de cierta manera y decimos ciertas palabras, sino en que nuestra manera de pensar ha sido cambiada y transformada por Él. Entonces, dice la palabra, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hoy te quiero invitar para que a partir de hoy inices ese proceso de cambio. Que no depende de ti, que no es que hoy tú haces un propósito como cuando decimos voy a hacer una dieta y voy a cambiar mis hábitos alimenticios. Eso es una obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Solo que tú y yo debemos dar ese paso, estar dispuestos, estar atentos y estar allí con el deseo y el anhelo de que Dios realmente cambie en nosotros por completo. Nuestra manera de pensar, de que Dios nos transforme en personas nuevas. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría ser una persona nueva? ¿No te gustaría después de tantos años que Dios te convirtiera en una persona renovada, una persona con nuevas acciones, una persona llena de amor, una persona que ama al prójimo? ¿Te gustaría que Dios hiciera un cambio en tu vida? Te quiero decir que Dios sí lo puede hacer y a través de la palabra, a través de la Biblia, en tu búsqueda diaria, Él va a empezar a hacer un milagro, milagro que tú y yo necesitamos. Bendiciones. Esto es Espreso Talks.